Y ahora sí, dejando atrás los temas electorales, en Salamanca el director del Centro Mexicano de Energías Renovables, Víctor Hugo Rangel Hernández, ayer salió a contestar las diversas críticas en torno a malos manejos en esa institución. Dijo que constantemente le rinde cuentas a los benefactores del CEMER, el Centro Mexicano de Energías Renovables, por medio de auditorías que si alguno tiene dudas de su funcionamiento, pueden proceder ante la Asamblea General de Socios para esclarecer cualquier interrogante. Los recursos de esa entidad provienen de tres socios, la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Salamanca, cada uno de los cuales dona 4.5 millones de pesos anuales, 4 millones y medio. Escuchemos lo que dijo ayer este investigador. Sí, de la federación se recibieron los 35.8 millones, que son los que otorgó el CONACYT. De lo que nos otorgan como apoyo al trabajo operativo del centro, pues varía dependiendo del año. Hubo años en que tuvimos baja producción, hubo años en que sí tuvimos mucho trabajo, contratamos a más gente. Y puedo decir que más o menos nos manejamos en un promedio de 4.5 millones de pesos en operación del CEMER. Bueno, también no es el único dinero que maneja, además de las aportaciones de sus socios. El CEMER recibió en 2014 un recurso de 35, casi 36 millones de pesos, 35.8, para construir y equipar un edificio. Este se inició en diciembre de 2011, bueno, dije 2014, el recurso fue anterior. También dijo que la Universidad de Guanajuato ha aportado económicamente para la realización de un laboratorio de eficiencia energética. Escuchemos. Este primer laboratorio se logró gracias al apoyo del CONACYT, de un fondo del CONACYT, que se logró el recurso de 35.8 millones de pesos, que fueron utilizados para la construcción y el equipamiento de este edificio. Se inaugura y empieza la operación del centro. Entonces, esa operación se logra gracias también al apoyo de los tres socios, que han venido dando el financiamiento para la operación del centro. Hay el señalamiento también de que ha contratado a familiares suyos y también de su familia política. Con respecto a eso, no dijo nada el funcionario. Dijo que deben esperarse al resultado de la auditoría.